Bueno amigos, esta tarde nos hemos juntado aquí para recibir una lección de Rock'n'Roll Una lección sobre los orígenes de la música del diablo Habréis oído que el Rock'n'Roll inventó el Disney, Bill Halley Olvidaros, el Rock'n'Roll viene de las cavernas y lo inventaron los Neandertals Hoy están con nosotros para enseñarnos a los Homo Sapiens Como Rock'n'Rollear con todos vosotros, de Neandertals ¡Gracias! 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 ¡Connelanda! ¡O-h-o-h-o! ¡O-h-o-h-o-h! 1, 2, 4... ¡O-h-o-h! ¡Gracias! 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 Matavia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Berspie at the High School Hot Movein' at the High School Hot In the house Now everybody hoppin't Everymind Pa- Cheng at the High School Hot West Seneca That's good. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Just like in cave ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Prehistoric, primitive, subhuman, Cabernicolá, rock and roll from the Neanderthals! How should you want more? Yeah? Maybe they don't understand you, you say one more, you say una más canción. You must say unga unga. We want to hear you, unga unga. Lower. Menerando dance. We want to hear you, unga unga. We want to hear you. Thanks, everybody. Vamos a hacer un party, un party clássico, y este hombre, él sabe las palabras reales. Este es para José. 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 Este es para José.